...alcaraz, el negro que viene de jugar con la camiseta de Chacarita. Me hablaron muy bien de Rosselli también, el de Omar del Plata, el número 4. Sí, un defensor muy interesante, Martín, surgido de las divisiones inferiores, aquí de Aldo Silva. La camiseta de defensa del Alcón de Varela, en este caso, es el azul, como la victoria del otro día de Cerro. Una remera que no usaba desde el año 80. Va a explotar todo el juego. Sí, este no es un partido, la final del Mundial, ¿no? Es un partido que abre la octava fecha del torneo nacional y realmente le da jerarquía, aún más, a este muy buen torneo federal tributo del Atlántico. Este recibimiento para Aldo Silva forma parte de una de las diez cábalas que tienen los hombres de Aldo Silva cada vez que salen de local aquí en el Mineta. Bueno, ahora sí, esto es así en la B Nacional. ¿Se imaginan con una Aldo Silva? Pero mira, que puede llegar a hacer esto, ¿no? Así está Zárate con Campolónico. Zárate que no se fue bien de este equipo. Al menos con rebotado. Claro. Sí, pero sí que los jugadores. ¿Cómo se comporta hoy? Agarne, sí, Trigini. Parece que vamos a volar. Sí, yo estoy agarrando el monitor. Por las dos. Fuego, 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 eh. Mariano Gonzalo será el árbitro principal. La gente aplaude. El ruido y el color de los fuegos artificiales que parece que han terminado ya. Los asistentes, muchachos. El número uno, Gustavo Ditella. Y el número dos, Darío Iriart. Bueno, el nene Darío Iriart sufrió hace poquito. Están jugando al fútbol allí en Grupo Universitario de Tandil. Es una fractura. Así que las condolencias para él. El saludito que está en la casa mirando al papá. Maravilloso espectáculo. A qué jugador después de vivir esto no le dan ganas de jugar un partido, ¿no? No dan ganas a nosotros de bajar y correr un rato. Realmente muy lindo. Ahora le toca a los 22 protagonistas. Ahora sí. Va quedando todo preparado. Clima tenemos. La noche es agradable. El estadio de lujo. Los protagonistas ahora deben rendir. Ahí está Mariano González. Alto Mariano, ¿eh? Cobraban unos cuantos penales en lo que va del torneo Mariano González. El árbitro que más penales otorgó en lo que va de este torneo nacional. De azul defensa, de blanco y de amarillo está el equipo local, el tiburón. Frente a la pelota Barrio Nuevo. Viene de hacer un golazo de tiro libre. Señoras, señores. A jugar del Minera para defensa y justicia. Para el 2-1 de Mar del Plata. Fecha 8, torneo nacional de fútbol. Alcaraz. Lateral que será para el equipo de azul. El alcohol de Varela. Para tomar de Xuchi. Miviendo la pelota estamos ahí. Leclamando el balón Zárate. Más abierto está el número nuevo de Salazar. Alcaraz. Leclerc. A cortar, a marcar, salió a Greco. Este lateral será para el equipo de blanco. Allí está Greco. Estuvo en duda, ¿no? Hasta último momento. Sí, señor. Era una de las dudas para reemplazar al Gallo Duarte. El que venía con la pelota al pie a Martínez. Elvio Martínez. Dominando el pelu largo. Toca Elvio. Va para Velázquez. En el área saca centro. Toro Martínez Orrulamía. El corte providencial de Paquindo Fernández. La pelota ahora para que salga jugando defensa. Pelotazo para Salazar. La metida se va a vía. La saca Campodónico. Arrancó entretenido en un minuto. Sí, ya metió una pelota picante Velázquez en el área. Obligando un cierre apurado. Y también ya hubo una salida desesperada de Campodónico. Todo en pocos segundos. Pero efectivo lateral. La mete Moná y balón al medio. Palo Salazar y el cabezazo. Pena y el rechazo. Clarísima para el Alcón. Antes de los dos minutos casi lo pasa a ganar. Primer minuto y medio del juego. Pelotazo al área. El defensor es madrugado por Salazar. La fortuna tras este rebote en el palo. No permiten que Aldo Sidi arranque el encuentro en desventaja. Facundo Fernández por el área. Salazar que tuvo uno. No, esto es lateral para el equipo de Azul. Como lo despegaron el 9. Y es peligroso el 9. Facundo Fernández. Viene la pelota para Barrio Nuevo. Acercar la pelota a Verón. Pelotazo de Verón. Balón para Leclerc. Balón de cabeza. Lo más alto es Greco. Salazar de vuelta en el área. Se metió. Se filtró cayó. Reclamaron una infracción que para el área. Esto no fue. La va a sacar Rosselli. Cómo está el partido. Qué lindo arrancó. Martínez. Pumba. John Riva le pega. Horredo. La recuperación de Rosselli. El toque que venía por la banda derecha. Va para Verón. Lateral que será para el equipo de Blanco. Y qué dice Pita todo esto. A ver. Espérame. Que miramos la jugada en la cual Salazar reclamó penal. No. El contacto fue lícito. Después Rosselli se quedó con el balón. Porque trastabilló Salazar. No pasó nada. Rebotaro pide tranquilidad y mayor atención en el fondo. Sobre todo por esa jugada en el palo. Con 10 juega Aldo Sivi. Sabadilla que presiona. Campodónico que le va a pegar. Campodónico que levanta el pulgar. Sí. ¿Quién está afuera? Uno de los hombres que estuvo también casi que se pierde el partido es Tomatito Pena. Con una fuerte contractura. Finalmente pudo ser de la partida. El hombre que está afuera es el número 7 del equipo de Aldo Sivi, Diego Leclerc. Este lo que es un derreo. Al sacar la pelota. Carly. Balón por la banda. Se acomodó Verón. Viene Alejandro Verón. Se subió con la camiseta de Almirante. Alejandro Verón la puso entortada arriba. Buena para Velázquez. Se acomodó en el área. Todo zurdo cuando le quiso pegar. Estaba bien perfilado. Ya que desde el costado. Con Hernández Sivi. No nos da. Respiro el arranque. Los dos intentan ser profundos. Ya llegó defensa. Ahora respondió Aldo Sivi. Con un pase de Verón para Velázquez. Que hizo una diagonal. Y después perdió en el área. Con la marca de Greco. Balón parado. Romero vea el gol por el Minela. Para darle Elvio Martínez. Atentos a la cabeza de Tomatito. Viene el centro. La contra para Sabadía. La regala Sabadía. Con 10 estaldos Sivi. Que ataca igual. Afuera la eclair. Espera Martínez. Pueden llegar el centro. Desde la izquierda. Ahora sí viene de Alcaraz para Elvio. Saque el arco de defensa. Entretenido. Entretenido. Acá la historia. A un par de ataques peligrosos de defensa. Vinieron las respuestas de Aldo Sivi. Que terminaron con este centro de Alcalá. Abierto. Casi en el borde del área. Martínez anticipa en el cabeceso. Pero la tira por arriba. Ya tenemos cuatro. Llegadas al arco. Pinta bien este Aldo Sivi. Defensa y Justicia. Cambió zapatos. Y ya está nuevamente en la cancha. Digo Leclerc. Santos. Sí, dígame. Cusenca qué. Cusenca paradito. Cerca de la línea de Calda. Dando de unas indicaciones. Mandando al equipo adelante. Ven a comprar de nuevo. En realidad el que iba abajo era Vega. Y se la vaya a ver reponer. Sivi de Mar del Plata. Cinco minutos. Esto es Cusenca. Ricardo. Dirigió gimnasia. Y ahora está el frente de Defensa y Justicia. Tiene buenos números como entrenador de Defensa desde que asumió en la parte final del torneo pasado. Está por arriba del 55% de los puntos obtenidos de Cusenca en el Alcón de Varela. Lo mismo pasa con Rebotaron en los Sivi, ¿no? Carly. Que pasa de Morón. Toca la pelota para Campo Gónico. Perón la va a buscar. Facundo Fernández. La Sota Vega. Nacional que será para Aldo Sivi. El domingo nacional. Grandes partidos. Como Platón Sanagro. Como Olimpo Atlético de Rafaela. Como Quilmes Belgrano. Como Chacarita Independiente. Rivalave de Mendoza. Salazar. El cambio por la izquierda para Velázquez. Pasa el carás. La quiere Elvio. La quiere Diego. El rechazo. Fui Greco. La pelota para Barrio Nuevo. La presión de Gallardo. El galón que llega para Verón. El bilateral llega para el equipo de Blanco. Diego en el tiburón. Se defiende el Alcón. Estamos en 6 minutos. Elvio para Roseli. Tiene Nahuel. Centro de Nahuel. Velázquez que la busca. En la marca se encuentra. Siuchi. Velázquez y Siuchi. Centro a la olla. Hernando que la saca. Leclerc que la quiere. Zárate que la va a rechazar también. El otro es para Sabadilla. Un atrevo al juego. Zárate. Salió entre dos. La regala con Velázquez. Velázquez para el Zárate. Que siga el árbitro. Centro de Alcará. Pelota para Verón. Le queda Hernando. No lo van a molestar a Zárate. Me pregunto. Veremos cuando se detenga el juego. Saludable. Intención del árbitro de darle continuidad a un partido que ya de por sí es dinámico. Primero Velázquez metió un centro y la pelota casi se le cuela en el ángulo a Hernando. Que la saca con lo justo y sobre la línea. Después Zárate cortó el juego con una infracción violenta pero el árbitro aplicó la ley de ventaja. Elvio. Elvio Martínez. Diego Martínez. El pasero. El de Ota Mendy. Toca atrás. Para Gallardo. Para el Rosselli. Vanagüel Rosselli. El arquero por arriba. Me dijeron que juega bien el cuatro. Casi la mete de emboquillada. ¿Eh? Hubo muchos partidos en el torneo pasado de volante por derecha. Ahora está como lateral pero pasa mucho el ataque. Saca este disparo tremendo. Obliga a una gran atascada de Hernando. Que ya está teniendo mucho trabajo. Bien por los dos. Por Rosselli y por Hernando. Un lindo partido tenemos. Viene Elvio. Corner. Tiro de esquina. 7.40. Marca el cronómetro de Teisemax. En producción de torneos y competencias. Bien al Docibi por más. Y va a pegar Leclerc. El juego 0 a 0. Velázquez en el área. Lo marca Sciucci. Llega al centro. Es de un zurdo Leclerc. Hernando no gana para susto. Cobrará doble. ¿Eh? Lo está en el corner. Está bombardeando Hernando. Casi se la mete Velázquez en un ángulo. En un centro que terminó siguiendo disparo al arco. Ahora casi gol olímpico de un diestro que la metió de zurda Leclerc. Antes de atajar a Rosselli. Nueve centros. Va el halcón. A defender. Va el tiburón. A marcar. No lo quieren descuidar a Carly que tiene gran porte. Se mueve Carly. Llega al centro. Cerradito. El rechazo de Salazar. Y que le cae al arco. Y que la banda va a reponer el conjunto visitante. Le pegó Leclerc. Los relevos en el banco local. Doce Angélico. Trece Cajarabilla. Catorce Briones. Quince Erbiti. Dieciséis Rodríguez. Diecisiete Ramúa. Dieciocho Aldo Visconti. Cestido de verde y amarillo. El banco local. Con muchos visitantes. Olivero Montenegro. Llego Canuer. La quería Salazar. La pelota para Sabadía. Córner. Llega, no. Deboca Polónico. No fue nada, Córner. Parece que fue hace mucho, pero no. En los primeros dos minutos del juego, la defensa tuvo lo suyo. Sucede que los últimos cinco minutos del partido fueron arrolladores para el ataque de Algo Civil que generó tres situaciones consecutivas. Es muy bueno hasta aquí el partido. Es el encuentro que vinimos a ver. Diego Martínez. El guiota Mendil aguanta ante la marca de Monay. A presionar va Zárate. Casió Zárate. El cordobés. Infracción en el ataque tirolubre que será para el equipo visitante. No lo molestaron al final a Zárate por aquella infracción. Tengo entendido que no. No, y ya no se la puede volver a sacar la tarjeta porque se reanudó el juego en un par de oportunidades. Salvo Zárate en la continuidad de la acción. Aquí no veo ninguna falta de Diego Martínez sobre Zárate. Balón para Sabadía. Sale Elvio Martínez. El 10 la metió hacia arriba para Leclerc. Pelotazo que intercepta el jugador greco. Zárate. Zúchi. Abierto está Sabadía. El pelotazo de Zúchi. A la presión Martínez. A buscar la pelota Velázquez. Zambalea defensa cuando lo presionan. Sale Monay. Mete Elvio. Decidido por la victoria está el tiburón. Pelota para Leclerc. Cayó tiro libre. Pelota parada. Infracción para el remate. Delvio Martínez para el 2. Y de Mar del Plata. Comienza a haberse superado en la mitad de la cancha. Defensa y justicia. Aquí la falta de Monay a Leclerc. Tiene un enganche Martínez y dos delanteros. Aldo Zúchi. Pero ataca con muchos más jugadores. Velázquez. Verón. Rosselli. Pasan todos. Y eso complica la situación defensiva del equipo visitante por ahora. Veremos. Veremos. Que han manejado y rebotaron la semana. Son cuatro candidatos. Han sacado el número casi todos. Ahí está el spray. Aparece el aerosol. Tiro libre como para que no se adelante nadie. La espumita ya está. Ahora busca el gol Aldo Zivi. Será Leclerc. Barrera. Por abajo le pegó Leclerc. Ahora le va a dar Gallardo. Gallardo la levanta. Velázquez la baja. Velázquez gira. Velázquez la deja para apenas. Saqué de harto. Lo viste mal. Pelado. Un leve adelantamiento de la barrera cuando... Tuvieron que pisar la línea. Quedó en evidencia en esta imagen. Era Barrio Nuevo. El primer velicoso con su botín es... Colo Vinci pisando la línea. El próximo miércoles ya le van a sacar el seso a Emiliano Januncio. Recordamos que se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Tendrá para 20 días más de recuperación. Balón arriba. Carly. Zárate. Sabadilla para Vega. Vega para Salazar adelantado el 9. Ya la vamos a repasar. Ya pasaremos lista de esto. Tiene inconvenientes de ofensa con Zárate y Comunay para detener el aluvión de Aldo Cibre. Veamos si estaba en posición adelantada Salazar. Cuando parte la habilitación de Vega. El 9 estaba adelantado. Carly. Velázquez. Zárate. Ha bajado la intensidad del partido pero fueron 10 minutos. Palo y palo. Y todavía tiene que aparecer en el juego Sabadilla. Barrio Nuevo. Para contactarse con un Salazar que hoy se muestra picante. Hablo del 9 del Alcón de Varela. Velázquez. El taco de Leclerc. La pelota para Elvio. Elvio. Barrio Nuevo. Diego Martínez. Caso Diego. Fracción. Tiro libre. Cobrado González. Otra falta de Monay. Prácticamente ensoleada a la hora de recuperar la pelota pero también cometiendo faltas innecesarias. Esta sobre Diego Martínez. Espalda al arco. Los jugadores deben cuidarse. Mirá el tiro libre que genera para el 2-1. A parar las antenas. Un todo más del plata que la chance para el tiburón. De cabeza a pena. De cabeza a Gallardo. Viene para el indio. Gallardo. La bajó. Hernando. Jugada preparada al chiquitito. Ganó por el segundo palo. Gallardo. Se arrebaló Orrego que era el hombre que lo iba a marcar. El que está gateando en el área es. Por eso Gallardo llega libre al cabellazo. Hernando controla tranquilo en dos tiempos. Balón para Vega. Rochi. Resuelo que iba. Parrenuelo que recupera. Vega que la cambia para Sabadilla. Gallardo. Hacia arriba para Diego Martínez. A cortar Greco. La pelota que es para Sciucci. El cambio para Sabadilla. Corre. Pero es pelota de Campodónico. Nos arrimamos al minuto 15. Le pregunta Pipuriona cómo le vive Tito Ribotaro. Brazos cruzados. Por ahora analiza el juego el técnico del equipo local. Bonay. Gallardo. La pierde Gallardo. La recupera Barrinuevo. La toca para Salazar. Espera Sabadilla. Buena para Defensa. Viene Salazar. Se acomoda como para darle Salazar. Frenó. Se quedó sin zumba. Diego Martínez. Daré la espalda. Viene el papero. El departamento. Va Diego. Va Diego. La marca de Greco. Lo pone el cuerpo. Hay infracción. Tiro libre que será en salida para Defensa y Justicia. Se enoja el negro Martínez. Está en la acción. Donde le cobran falta en ataque a Diego Martínez. Que toma del hombro al defensor visitante. Un leve contacto que el asistente interpretó como falta. Este es Diego Martínez. El cubano Santos participa de la transmisión y nos cuenta cómo lo vive Cusenca. Y bien. Ahora con un poquito más de ansiedad. Muy bien. De una indicación. Miguel Miguel a Monay. Ojo con el 10. Pena. Pena con Salazar. Pena. Verón. Leclerc. Pica Velázquez. Martínez. Pica Velázquez. Pasa Alcaraz. Lo tiene el nuevo Alcaraz. Acá domina el hombre de Capitán Gómez. Centro. Y arriba Martínez. Pero gana Hernando. Linda pelota de gol para el 9. Se sucede en las situaciones de gol. En el centro de Alcaraz. La aparición de Martínez a espaldas de Greco. Que lo pierde. Se distrae en un segundo. Y pudo haber sido fatal. Porque Martínez cabecea con libertad. Así estaba bien ubicado Hernando. Después quedó dolorido. El 9 de Aldo Sibi. Por eso tienen trabajo los muchachos en el campo de juego. En la zona lumbar. En donde lo están atendiendo. Así a Martínez. Los dos respetan el esquema táctico. No han traicionado su dibujo a lo largo del torneo. Cuatro defensores. Tres mediocampistas. Dos de ellos que se proyectan mucho por los costados. Un enganche y dos delanteros. Para Aldo Sibi. Cuatro defensores para defensa. Cuatro mediocampistas. Uno de ellos con tendencia a ser prácticamente un delantero por derecha. Cuando atacan. Que es Sabadía. Un media punta que es Barrio Nuevo. Y un único delantero que es Salazar. Ha intentado atacar defensa en el arranque del juego. Después se dio la lógica. Al Ossibi. Se transformó en un alovión ofensivo. Y le complicó la situación al equipo visitante. Sigue siendo bueno el encuentro. A pesar de que obviamente decayó un poco en su ritmo. En su intensidad. Torneo Nacional de Fútbol. En la fecha número 8. Torneo efectivo. Sí. El sí ya lo tenés. En producción de torneos y competencia estamos. Hoy con Gonzalo Pérez Belgado. Con Nacho Díez. En una linda tarde que pasamos sobre el Mar del Plata. Ahora ya noche. La dirección del Tano de Noche. Una tarde linda. Un poco fresta. Un loco se metió al agua. Hemos visto así a los dejos. Siempre un loco ahí. Suelto. No estaba para el agua. Bueno, depende para quién no estaba para el agua. Había mucha gente en campera. Hay que tener coraje. 20 grados así a un sol pleno. Estaba linda la plaza. ¿Por qué no? Ah, usted está defendiendo al loco. Santo. ¿Cómo fui yo el que se tiró al agua? Con ahí. Hubiera costado todo ahí. Arriba nuevo. Velázquez. Corre Alcaraz. Se viene el negro. Alcaraz. Lo pica Lecler. Viene Alcaraz. Centro para Lecler. Fernández. Hernández que la tira hacia arriba. Martínez. Giro para entrar. Elio va a marcar. Vega toca para Salazar. Salazar que la limpia para Barrio Nuevo. Le pica Sabadilla. Hermano. Pero el árbitro dice siga. Hizo el gesto de que fue casual. Verón. Verón la mete profunda para Lecler. Facundo Fernández para Monay. El don Rafael. El que jugó a Manu. Toca para Zárate. Zárate para Sabadilla. Alcaraz que marca. Zárate que levanta. Alcaraz que marca de vuelta. Gallardo que sale tocando para Diego. Diego que la va a abrir para Elvio. Mire Diego. Prefiere centralizar. Martínez. Solo está Elvio. Lo vieron a Elvio. Martínez. Roseli. Roseli. Pasó bien. Sacó centro. Segundo palo. Velázquez. Otra pelota al medio para Martínez. La metió Alcaraz. La sacaron. Sabadilla. Elvio. Elvio. El rebote en Monay. Carly. Arcante recuperando a Zárate. 19 minutos. Estamos en la parte inicial. Sabadilla. La firmeza del central con infracción. Tiro libre para el equipo de azul. Para el Alcón. Trigini. Veamos la llegada previa de defensa. Tratando de neutralizar este centro de Roseli. Que Velázquez vuelve a meter al área chica. Buen anticipo de Hernando sobre Diego Martínez. Que intentaba llegar para acá a desear. Llega con mucha facilidad al doce y al área de defensa. Ojo que la chance por arriba era la fiel del equipo de azul. Nos vamos arrimando al minuto 20. Es entretenido el partido. Solo merece goles. Segundo palo para Orrigo. Viene el centro. Campo Dónico. Lo va a sacar Pablo. El cambio para Elvio. Elvio Martínez. Sale jugando al doce y de Mar del Plata. Camiseta blanca y amarilla para el equipo del puerto. Camiseta azul para el equipo de Varela. Infracción contra el 10. Tiro libre para Varela. La tarjeta bien gracia hasta ahora, ¿no? Sí, hasta aquí poco propenso a sacar tarjeta. Por esta falta de verón que era punible de amonestación. Y este es el tiro libre de defensa. Que fue a la cabeza de Salazar. Para el anticipo y la contención de un Campo Dónico que estaba bien ubicado. Está dolorido Barrio Nuevo. Parece que los muchachos no le hacen honor a la semana del Fair Play. Hay que recordar que desde el 20 al 28 de septiembre. La FIFA ha decretado la semana del Fair Play. Del juego limpio. Mañana Tigre, gimnasio de Jujuy. Mañana Central San Martín de Tucumán. Los juegos que abren la octava fecha del torneo. Apertura. De la máxima categoría del fútbol argentino. Porteis Sports. Y ha cambiado el primer televisado del sábado. No de horario, sí de partido. Finalmente veremos Porteis Sports el sábado desde las 13.30. De Junín, Sarmiento y Tomperle. Más tarde estarán jugando Chacarita con Independiente Rivadavia de Mendoza. Por la noche ya Independiente con Lanús. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué era eso? Sí. Traje un jueguín. También que le gusta. Ah, me conté. No, no, no. No, 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 no. Exacto. ¿Qué le va a cobrar, Sarmiento? ¿Le va a cobrar los derechos? Yo creo que sí. Bueno. Está bien, es una amiga. Muy bien. No sé quién le dijo que a mí me gustan los juegos. A Trigini, por ahí sí. ¿A usted no le gusta? No, a la escuela de Martínez, que no le gustan los juegos. A ver, el jueguito sería. Hay dos jugadores en Aldo Civi que jugaron Copa Libertadores de América. ¿Cuáles son y en qué clubes? Este es fácil. Uno es Pena. Sale solo, ¿no? ¿Y el otro es Verón en Vélez? No. No. Ninguno de los dos. También arriba. Pena que la quiere sacar. Saqué de Arco. Uno es Campodónico. Métase Santos, ¿es juego usted ahora? Uno es Campodónico. Uno es Campodónico. Alcaraz en Vélez. Sí, señor. Alcaraz es uno en Vélez. Va queriendo, va queriendo. Dos Copas Libertadores. Falta el otro. Elio Martínez en Hugo Soros de Rosario. No, señor. Bueno. Andamos mal hoy, ¿eh? Alta uno. Copa Internacional, ¿is usted? Copa Libertadores, sí, señor. Alcaraz la metimos bien. Sí, Alcaraz en Vélez jugó dos ediciones de la Copa Libertadores. 2004 y 2006. Velázquez. A buscar la barrio nuevo. Espera Verón. Sale Verón. Espera Gallardo. Gallardo es el otro. Sí, señor. En San Lorenzo, Almagro, Copa Libertadores del Daxi. Este lateral será para el equipo local. Veintidós minutos. Atocan para Elvio Martínez. Elvio Martínez. Centro que llega para Velázquez. Por atrás Alcaraz. Alcaraz. El negro. Centro. Negro. Centro. Oh, Hernando. Oh, remate. Hernando de vuelta. Quedó picando. La saca a Monay. Cómo altura la pelota. Le quiere pegar Elvio Martínez. Se ha salvado el equipo visitante. Insista el Docibi. Verón. Verón y el centro para abajo. Rechaza a Monay. Y desrebotan todas al cinco. Salazar. Barley lateral. Qué linda. Deja. Quiere el gol, pero no lo encuentra el Docibi. Está cerca. Se arrima. Merodea. La metió al área Elvio Martínez. La corrió Velázquez. La volvió a servir al centro. Después de la habilitación Alcaraz. Y una vez más la participación de Bertoja. Da un rebote. Roseli la agarra. Supera la ubicación de Bertoja. Y el que salva es Orrego. Está mucho más cerca de Aldocibi. Hay que defensa del gol, pero no lo logra. Casi veinticinco minutos. Sabadía la guarda. Barrio Nuevo la pide. Corre el cronómetro. Estamos en Pace Max. Mucho de jueves en Bar de Plata. Centro de Barrio Nuevo. Salidas respuestas de la valla. Para el equipo local. La pinta, la pinta, la pinta. Ya tenemos el equipo. Le va a pegar Campodónico. Campodónico le da arriba. Corre Leclerc. Corre Leclerc. Romano con Greco. Leclerc y Greco. Velázquez. El surdo, el alto, el lungo. Viene Velázquez. Aguantó, quiso escapar. El de Santa Fe. Alta, tiro libre. Falta de Carly. Amarilla. Sí, señor. Primer amonestado del partido. Joel Carly que llega a la quinta tarjeta amarilla y se perderá el próximo encuentro frente al gol. Puso el copyright del señor Uriona y hay un jugador que jugó Copa Libertadores. Nada más y nada menos que hace muy poquitos meses que habló de defensa y justicia. Bueno, déjeme pensar ahora antes, ¿eh? Veíamos la infracción de Carly que pagó los platos rotos porque hubo varias faltas así. La de Zárate anteriormente, ¿sí? Una de otro compañero y terminó viendo la amarilla solamente Carly. Carly nuevo. ¿Es un jugador? Sí, señor. En el cuenta. ¿Cómo está? Penazo encendido. Muy bien. ¿No hay? 25 minutos. No jueguen conmigo, santos. Me encanta jugar conmigo. ¿Cómo no le da conmigo? Conmigo lo mismo, no, Uriona, ¿eh? Ah, bueno. 25 minutos. La está sacando Roseli. Cuidó una que la pega para arriba. Orrego. ¡Opa! Tiene un taquito, Leclero. Me pareció mi Trigini. La falta existió a Arrego en un pojón. Desplaza con los brazos. Ilícitamente a Orrego. Lo vamos a ver. Esta es la infracción. Es tan leve. Y después con un taquito quiso sacar la pelota. No hubo intención de agresión. Salazar y pena. Y Arrego. Está todo muy bien, también, ¿no? Cayó uno. Si le hubiesen empujado varios, no uno. Roseli para Elio. De Elio para Verón. Qué buena esta. Viene Elio. Se desprendió. Aceleró. Cambió el ritmo. Si quiere meter en el área Martínez. 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 Y el siguiente viene para Leclerc. Un rebote. Va Verón. Hernando. Se acerca el tiburón. Está cerca. Merodea. La apertura del marcador. El equipo local. Hernando está sólido. Y algunos rebotes favorecen a Defensa y Justicia. Lo concreto es que está jugando mejor el equipo de rebotaro. Conducido por Elio Martínez. Después de un rebote, Leclerc no pudo participar. Y si entraba Verón en la acción, da la sensación de que estaba adelantado. ¡Epa! Carly tiró un golpe. Sí, a ver de nuevo. Me parece que por Carly lo pueden llevar a expulsar. Vos sabés que hace un ratito que vienen de charla. De pica y de pica y de pica. Está molestado. Discutió. A ver de nuevo le toca el pelo. Eso no se hace. Le mete una piña. Yo lo viven los dos afuera. Sí. Es una jugada de haberla visto este hombre. Mariano González. Los dos deberían haber sido. Por así Barrio Nuevo ha amonestado. Y Carly sí, expulsado porque ya tiene maíz. Centro al área. Buscando Orrego. Se pica el partido. Orrego en el centro. Greco. Otra pelota al área para Faculto Fernández. La salida será para el dosilio de Mar del Plata. Casi 28 minutos. En la primera parte estamos Verón. Roseli. Pena. Perón. Pena. Perón. Pasó el pelado. Perón. La piso era para Pena. La pelada. Por el equipo de Tito. Lo rebotaron. Perón. 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 Falta, la amarilla de Greco, de Rebo, el 6 No cobró la falta, cobró el tiro de esquina El asistente le hizo impuesto a Mariano González porque no fue falta, de que no hubo contacto A ver qué pasó, ¿lo tocó o no lo tocó? No, no lo tocó pero es falta, por la forma en que se tira Ya no quería jugar el balón de Rebo Era tiro libre para el oscilio, al final será tiro de esquina a un metro de distancia Alcaraz en el segundo palo, pega en el punto penal Pero el primero va el turón, llena entornando con los puños Falta el ataque, salida que será para el equipo de Varela Otra vez Carly, le va sumando numeritos Todo arrancó acá, porque además Carly la hizo completita La quiso pisar en el suelo a Barrio Nuevo Por eso viene la posterior reacción de Barrio Nuevo, que le agarra al pelo Y recibe una trompada de regalo Carly está jugando este partido Porque Mariano González no observó toda esta situación Ojo que está sangrando, lo rompió en el labio a Salazar Bueno, otro detalle más Y siguen hablando, miren, Barrio Nuevo y Carly Salón para Gallardo Todavía no se unió al grupo de los que se están dando Vega, Quena Salazar la baja para Barrio Nuevo, corre el 10, la baja con mucha calidad Carras, Gallardo, Gallardo la cambia, se intercone por aquí Vega Tiene Vega, arranca Vega David Procione de anticipo, Perón Martínez Barrio Martínez busca la banda, le pega allá arriba, la toca para Lecler Y este terreno nos favorece al 2-3, que mientras se jugó al fútbol, era el mejor de los dos Rosselli para Martínez 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 para Lecler Ganó la espalda, viene Lecler, Lecler, Lecler Hernando Cuánto azar Cuánta suerte ha tenido defensa en esta Sí, porque el pase de Elvio Martínez para explotar la velocidad de Lecler Finaliza en un centro que no buscaba la primera opción que era Diego Martínez Buscaba la segunda, que era Velázquez, que estaba solo Un rebote en un defensor, le dejó la pelota en las manos a Hernando Ganar Zárate Zárate, levanta Barrio Nuevo no llega A dominar con claridad Lateral que será para Aldo Sivir Pena la deja Rosselli sale Llega Martínez para Lecler Ha levantado Lecler Toca para Diego Hace equilibrio y pierde Sale Facundo Fernández Piso David pega Levanta buscando a Sabadilla Salazar y Sabadilla Carly, Carly Carly con Salazar, Tiruncario Están nerviosos Carly Si no lo tranquilizan su equipo lo va a pagar caro Está amonestado y juega dentro del área Abusando de los brazos con Salazar Que es un número 9 potente y complicado para marcar Venza, agarra los dos Pero el que se va a perder dentro del área es Carly Que está al límite de cometerle penal a Salazar Salazar de vuelta, escapó bien Después pierde con Roser, impulsión del 9 ¿Dice algo Tito Rebotaro con relación a Carly y sus nervios? No, no, ni siquiera O dio alguna indicación como para Caimarlo, solo camina con brazos en los Bolsizos, ahora se acomode la campera Por ahora no habla demasiado el entrenador ¿Dice algo que siente con relación al partido? Si, está preocupado por el sector Izquierdo, le dice algunas Indicaciones a Número 11 a Gabriela Martínez Hice algo principio con relación al juego Que obviamente disminuyó la intensidad del juego Pero sigue siendo el mejor de los dos El que más lo busca, el que más lo intenta El que mejor armas muestra La pisaron para Elio Martínez El domingo a las 11 de la mañana El Nacional En Pace Sports Con Brito, con Renanzoni Y con varios partidos De trascendencia que tiene esta fecha Arriba nuevo Arriba nuevo para Sabadilla Corta Carly, sale Alcaraz En el caso para Leclerc Empieza a ganarle la espalda a los defensores Leclerc Viene Leclerc En este caso En este caso Zucchi Viene más Paco y Arco Defensa necesita más de Sabadilla por la derecha Y de Vega por la izquierda Para alimentar a Barrio Nuevo y a Salazar Para equilibrar un poco el juego De un aldecibo que con mayor cantidad de hombres Ataca, avanza y genera peligro Arriba nuevo Carly Rosuli Raúl Rosuli Nacido en Mar del Plata Tocó la preta para Pina Viene la regala Viene Vega Viene Vega Va David Pusca para Zarate La levanta buscando a Sabadilla Sabadilla con pena Campodónico sale lejos del área Pablo Campodónico La dejó para Yuchi La dejó para Alcaraz La dejó para Zarate Se presta el balón Para pedirle pena 34 minutos Ha pasado el aluvión de Andacivi Se acomodó al partido Defensa Zarate Viene con Salazar Viene con Carly Recupera Sabadilla Sabadilla La tira larga Va a cometer infracción Rosuli Derón Arriba a Derón Tiene terreno como para avanzar Puso a Campo Rival La puede cambiar para Velázquez La cambia nomás para Velázquez Lo hace de manera imprecisa Luchi Velázquez Lateral Lateral La mitad de la quinta La quinta Ya tenemos Efectivo Meta, meta Meta Pelota al corner Tiro de pira Agarró la baluja Y pase al área Pena Un 0 a 0 que se deja ver En 36 minutos de juego Que tiene mucho más cerca del gol Por merecimiento Por accionar A los U Por supuesto Tiene desembarcar No hay gol Pena Ha llevado al área También Velázquez Lleva al centro Rebote para Carly La pirueta que todavía no llega Al ponte hacia atrás Centro de Leclerc Martínez en la cabeza Tenía el gol Diego Lo perdió el notamendo No se puede creer Ay, ay, ay Octavio la piró Al dos Y de Mar del Plata Malazar Carly Xuchi André en alto Tiro libre En salida Que será para defensa Hay mucha precisión En los ejecutores Desde los costados Al dos Y uno de sus fuertes En este caso La zurda de Leclerc Pero hay una falencia Notoria, marcada En el corazón De larga Para defensa Cabecera Siempre libre De algún futbolista El que más lo ha logrado Es Martínez Que aquí Carece de precisión Le da con la cara No le puede dar de lleno Le pega un poco en la mano Se lo volvió a perder Aldo Cidi Que está fallando En la famosa puntada final Segundo molestado En Aldo Cidi Tomatito Pena El número dos Por protestar 37 Bello Martínez El lindo Gazardo Y Tito ¿Qué dijo Cuando las unes son jugadas? No, no sabés Se agarró todo Diego Vega De Vega De Vega para Salazar Pena Verón Ganó Vega Ganó Martínez Después viene para Verón El rechazo de Greco La pelota Para el que también De infracción Tiro libre Que será para el equipo Así Calmate De negro Veamos Nos dio toda la sesión Desde la cabina Que acompañaba El movimiento Con el brazo izquierdo Martínez Para poder llevarla Mucho no sé qué es todo Un gran delantero Que Martínez Esto fue el primer campeonato Martínez De ser el campeonato De ser el saludo Ya lo estoy confirmando Me parece que pune tres Sí señor Tres goles Uno Diego Martínez Los mismos que tiene Sabadilla Y el Diego Martínez Tiene dos El balón que viene Por la banda derecha Y Rosselli Sale el Rosselli La pelota para Lecler Se agarró Medido El número Se dio en el río Casual para el árbitro Vega O cambia Salazar Quedó en el piso el nueve Pelota para Sabadilla Pelota para Vega David para Sal Sabadilla Viene Sabadilla Esperando a Barrio Nuevo Pena Pelarido quedó el nueve Y Sabadilla Tiene un centro Para Salazar ¿Dónde estaba Salazar? Acá en el piso A 60 metros del arco Porque Gallardo Le entró Muy duro Tiene un centro de determinación Va a tomar el árbitro Pero Gallardo Le entró muy mal A Salazar Le duele mucho El nuevo Repasamos la acción Inicia el ataque De defensa De este sector De la cancha Qué mal Le va a Gallardo Qué mal Le va a Gallardo Fue tarde a la pelota Le cayó durísimo A Salazar Yo no sé cómo El árbitro No vio esta acción Estando Prácticamente De frente A la jugada La peor parte Obviamente Se la lleva nueve Está bien Sí Sí Que lo retiran En camilla Está dolorido Hacen los movimientos Ahora Lo están mostrando Es un poquito Más abajo De la rodilla Es más Te diría Porque se acaba De sacar la camiseta Y le están poniendo El spray Entre El final De la tibia Y el pedillo Fue muy mal Que le pongan El otro Claro Fue muy mal Gallardo Con las dos piernas Para adelante No me gustó Nada Pedo feo Lo del indio Pumba Este gorrero Xuchi 40 minutos Estamos en ese match Producción de torneos Y competencias Fecha 8 Torneo nacional De fútbol Efectivo Sigue el sí Ya lo tenés Contra para defensa El de Varela viene Llega Vega Llega David Vega Frenó Vega Vuelve a arrancar Ahora toca Para Facundo Fernández Centro en la carrera El pie derecho De Gallardo Monay Que aparece en el partido Fernández Con 10 está Defensa Centro que llega Para Sabadía Se va a reincorporar El 9 Sí, Salazar Está en la cancha Otra vez Lo quito lo de Sabadía Lo extraña Lo necesita Defensa y Justicia Número 7 Algunos datos más Tiro libre Tiro libre en salida La gente está Muy irasible Muy enojada Con el pelado Con el árbitro Mariano González Me cobran mano A Martínez Que para mí es absolutamente casual 42 minutos Hernando Se pasa Gallardo Se pasa Gallardo Mete Alcaraz Cobra falda De Salazar A Carly No la vimos No pudo ganar la falda Lecler Elio Martínez La gente empieza a gritar otra vez 43 minutos De la parte inicial Tenemos Enmar del Plata Cero para ambos equipos Pena 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 Mete Tomate Corta Salazar En el piso Pena Van a cobrar Lateral para Defensa y Justicia Para el 2-3 No van a cobrar La falda Para el 2-3 No, no Ya lo marcó Lateral para el 2-3 Lo que hace la señora González Que fue a la pelota Y Pena se queja Entonces la miramos Salazar y Pena Los protagonistas de esta acción Es muy mal Salazar Se queda con la pelota ¿Por qué? Porque le pegan el pie a Pena Tenía razón el 2 Mirá, mirá, mirá Le dice Le recrimina la jugada El Salazar Le dice Sí, mirá Como tengo la boca Vamos a ver La rompiste Y en el eclair Leclair Se acogió el arco Te parece que si todo sigue así Pero se van a iniciar antes hoy Y sí Enfultan Algo tampoco permitido Por el reglamento Bueno, igual ocurre En todos los partidos El árbitro va perdido Autoridad para Ir manejando Cuando el partido Comenzó a irse Lo de las manos Y vayan calentando Algo interno Trifín Algo se va a lear Y hay muchos duelos personales Y algunos jugadores Amonecados muy calientes Leclerc 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 Insisto, reitero, repito El que perdió En ese contexto Fue a lo suyo Y venía jugando Mucho mejor A un ritmo infernal En el primer tiempo En la primera media hora Lateral que será de Rosuli Se va acabando La parte inicial Leclerc 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 con pelota Y todo afuera Lateral para el equipo De azul El de Varela Mañana Tigre Gimnasio de Jujuy Mariana Sembranza Martín De Tucubán Los juegos De la octava Del torneo Apertura Barrio Nuevo Hay Barrio Nuevo Gana Velázquez Martínez La quiere Alcaraz Lo reclama Diego Martínez Viene para el negro El Jotamendi Martínez Linda bola Para Alcaraz Desborda el negro Se acabó la cancha Esto es para el equipo De Varela Arrancó con ganas Medial Continuó en el juego González De hecho Obvió una tarjeta amarilla Para Zárate Después cortó demasiado El partido Por faltas menores Paró mucho el juego Se pasó Vega Atiene Verón Centro de Verón Se interpone Monay Monay arriba Zárate Muy atrás Esta defensa Apostando solo a la contra Salazar Zavadilla Salazar ya anda Por el área Zavadilla le apunta Y saca este centro Que viene para Barrio Nuevo Lo atendura la Salazar La recasa pena Le queda Elvio Vamos Señoras y señores Final del juego Para la parte inicial A los 45-55 El árbitro dice Que el partido Está 0-0 Estuvo mucho tiempo cortado El partido De un solo minuto Mariano González Bueno Tenemos que pasar A la segunda parte Los goles no están Que hubo situaciones Muchísimas Sí Estuvo lindo La parte inicial Señoras y señores Un patricine Y Curiona Javier Santos Que les habla Perallo Les proponemos una pausa Ya venimos Para repasar varias cosas 0-0 El de Barura Y el de Bar del Plata Y el de Barrio De un solo minuto El de Barrio El de Barrio Y el de Barrio El de Barrio ¡Vamos González! Muchachos, en algo civil no hay cambios. Tampoco en defensa y justicia. ¿Los han molestado el partido? ¿Quiénes son? En algo civil, Puma y Joel Carles. Yo no tengo molestados en defensa. Sabadilla. Tuina. Natural. En defensa se salvó Zárate. Sí, y Verón también podría haber sido molestado en algo civil en el primer tiempo. Pena que la saca. Natural para el equipo vestido de azul. Suichi. Pumba y para arriba le da Rossini. Natural para el equipo de Barila. Estamos en producción de torneos y competencias. Abrimos el juego para la octava jornada. El torneo nacional de fútbol. Efectivo Seagull, sí ya lo tenés. El líder del campeonato, el de Sibi. Uno de los libres. Uno de los libres para arriba, defensa y justicia. Mucho público. Mucho ruido en la salida de los equipos. Ahora falta el juego. Salazar y el centro. Esto es para el equipo visitante. Está salido de Sibi. Para el que medio que se muestra. Salazar está por el área. Salazar, Salazar. Barley. Rosario que se interpone. Ya el saque de algo que será para el equipo de amarillo y blanco. Algo debe hablar, rebotar. Debe haber hablado, digo, con pena y con carne, ¿no? Para que se tranquilicen. Para que no entren en roce con Salazar. Si no pueden dejar a los Sibi con 10. Si, salieron muy nerviosos ambos. Barley. Eibio Martínez. Eibio Martínez. Que bien que la hizo. El 10 viene Eibio. Y quien lo para, toca por la banda. Atento que se desprendía. Le cometen un franquiente y lo libre. Jugaba de amonestación. Lo que se había salvado antes. Si, Salazar es el primero. El exaldecibe entonces de la amonestación. Es una cosa que sí puede encantar el mundo. Porque Sibiura se iba a amonestar en su momento. Pero no pasó nada. Por ahí. No hace esto. Tuve mal apropiado, pero tú. Con lo que se ve en la imagen. Apenas cifró falta. Barley en el segundo palo. También Alcaraz. También Velázquez. También Pena. Centro de Leclerc. Hacia atrás cabeció Diego Leclerc. La Pena. Hacia atrás cabeció Martínez. Pena la perdida. Contra Garnate. Tiburón que se vio en el alcohol. Ataca defensa ahora. Pelota para Facundo Fernández. Este que entrega para el siguiente Sabadilla. Corre. Se querido contra la banda. Se le va la pelota lateral. Que se va a Andorzini. Este es el tiro libre. Se metieron en el área. Se equivocó. Se traje victoria para darle ese balón a Diego Martínez. La Alejo. Continúa a acercarle al arco. Leclerc. Diego. El de Tamendi. Martínez. Que va a todas. Que pelea todo. Va a girar para el equipo. Tiburón. Roseli. Tiburón esperando. Centro al área. Para Diego Martínez. Abajo. Giró. Tocó. Velázquez. Es el arcuero Hernando. Pelota de vuelta. Abanzado. En el fondo Roseli. Exigido. Arriesgando. Toca. Alcaraz. El libre Alcaraz. El nuevo tensar. Aper la pelota que viene para Velázquez. Un fracción de Schuchy. Tiro libre que se da para el equipo local. Uno va para el Osir. Y en el arranque del complemento. Intenta hacerse protagonista. Como en la primera etapa. El equipo de Redotar. La media vuelta de Velázquez. La buena contención de Hernando. Como siempre. Toda la noche bien ubicado. Anticipo de Barrio Nuevo. Pelota para Salazar. Atención por la izquierda. Vega. El arquero. Se llama. Tan podónico. Se queda con el balón. Buena intervención de este. David Vega. Alcaraz. La presión de Zarate. Vamos llegando a los 5 minutos. Se mostró bien Zarate. Saliendo del área para habilitar a Vega. Que apareció muy poco en juego en el primer tiempo. Estaba atento a Campodónico. Que ha participado poco del partido. No le ha exigido mucho defensa y justicia. Por eso es complicado para el marquero estar tan frío. Estar tan poco en juego. Y eso a Campodónico le pasa habitualmente en algo suyo. El cabezazo es. Guerrero. Zarate. Empieza a crecer Zarate. Luchy para Zarate. Zarate. Gana pena. Pisa pena. Gana pena. Limpia el juego. La regala casi. Moray. Todavía. De Martínez para Alcaraz. Y Alcaraz. Hacia Leclerc. De Leclerc para Martínez. Lateral. Elio Mar de Plata. Para apurarse. Alcaraz. La pide Elvio. Y no es para Diego Martínez. Elvio. Elvio. Le quedó atrás. Gallardo. La vuelve a meter. El rechazo hasta el campo rival. Buena para Campodónico. Algo civil lo quiere ganar. Está en condición de locales. Juega con su gente. Y el apoyo. El mundialista. En la octava. La noche de jueves. Gallardo. Rossini. Maquillo va a estar en locudo. El tío Vega. Desfragir un ataque. El tío Lidio. Que será para el equipo de Cusenca. Hay una bandera muy particular. Seguramente. Seventivo la vamos a reflejar. 13 a 0. No se olvida. Lo dice ahí enfrente. Justo enfrente de las cámaras. En la mitad de la cancha. Yo lo explico por qué. Vega. Natural para Aldo Civil de Mar de Plata. Corre el cronómetro. Lo metemos en el segundo tiempo. En la pantalla de Teixe Max. Martínez. Orrego. Será pelota de Campodónico. El agido en Glew. El agido en Glew. Pablo Campodónico. El ex platense. Esa bandera. Es una canción referencia allá. Año 94. Aldo Civil le hizo 13 en un partido por la Liga. Alvarado. El gol defensivo. Leclerc. Un árbitro está levantando. Está coberando. El asistente levantó la bandera. Para entender esta jugada. Leclerc debería estar adelantado de antes. Porque su última habilitación partió de un choque defensivo entre dos futbolistas. A ver. Parte del primer pase. Leclerc ya está adelantado. ¿Cuándo participa de la acción? Tras este rebote. Sacaba ventaja de su posición. Era la misma jugada. Correcto el asistente. Correcto el árbitro. Bien, Darío. Bien. Campodónico le va a pegar. ¿Y Tito cómo está? Uribe la. Tito tranquilo. Brazos en los bolsillos. Mejor dicho, manos en los bolsillos. Sigue analizando el juego. Da algunas indicaciones a Gazzardo para correr en el medio. Pelufazo para Salazar y Zabadía. La deja picar Campodónico. Y Cusenca cómo está. Ojo, Darío. Ojo que estás amonestado. La señal. Manito, dedito en el ojo. Para el capitán. Para Zarate. Si no va a pelear el partido un poco más arriba. Defensa no va a equilibrar el juego que tiene del medio hacia adelante Aldo Silva. Y por eso sigue dominando el partido del equipo local. A pesar de que le falta el gol para poder plasmar en la red esa diferencia conceptual en el juego. Fena que levanta. Rosueli que quiere. Elvio que toca. Infracción tiro libre para el dosis de Mar del Plata. Latensi juega con Almagro que tiene el nuevo entregador. Olimpo juega con Atlético de Rafaela. Martínez. Viene Elvio Martínez. Levantó la pelota para Verón. Lo puede Verón. Lo puede Velázquez. Lo pega a Monáez. Jorge Barrio Nuevo. Contró la pena. Viene pena. Arribanta se mete en campo rival. Lo que dijo a buscar pena. Se lo prendió y derribaron a un hombre de Aldo Silva y tiro libre que se da para el equipo local. Almagro tiene un nuevo entrenador que fue a Amor Sánchez. La paradoja del destino que debuste justo contra su querido Platense. Y el Núñez en el frente donde decidió su sacar a Baena. Y dio un partido más. Justo frente a Almagro. Zarate. Le tenemos a Fito de la pica ya anunciando su salida de los Andes, ¿no? Sí, que todavía me dijeron que nadie definió si dirijo o no, ¿no? Sí, sí. Ahora tiene que ver su gola rápido porque los Andes viaja con Modelo de Gavio. Sí, 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 sí. Y a propósito de Rafael, la que mencionaron también. En esta semana quedó casi todo abrochado para que Jonathan López se pase a ser jugador del grupo empresario que forma Marcelo Pinelli para jugar en San Lorenzo de Almagro. Julio Martínez, tiro libre. Linda noticia, ¿eh? Para López, un chico con muchas condiciones, que Vitrol allí se hizo debutar en la primera de Atlético con 17 años. Bueno, y San Lorenzo tiene experiencia, ¿no? En ese tipo de cosas porque recuerden lo bien que le fue con la Messi. Es cierto. También lo llevaba a Bordagaray. Orrego. Salazar. En un momento había sonado insaurable. El hombre que hoy está en New South Wales y que le convirtió un gol a Boca. Tenés minutos. Xuchi. Que para mí siempre va a llamar los laterales. Se encorva, gira un poco. No está en la posición ideal. Toda vez que los hace. Vena. La tira, Sabadía para arriba. Sabadía. Roseli. Muy bien, Roseli, ¿eh? Jodolín, Roseli. La gente aplaude. Que además marca bien. Roseli que levanta. Leclerc la baja. Para Verón. Elvio Martínez. Se desinflaba el partido. Se anima a defensa. Puede venir para Salazar. Puede venir para Sabadía. A Rionuevo hasta ahí. Verón. Lateral. Pueden estar los tiros, ¿eh? No ha perdido un solo partido de defensa en el campeonato, ¿eh? Nada más sin amigo que ha sido frente aquí. No tiene un solo partido. También algo así. Perdió uno solo. Que fue aquí. De local frente Atlético de Rafaela por uno solo. Orrego. Es el primer cuarto de hora de los segundos, 45 minutos. La pelota que viene para Diego Martínez. El balón que llega para Velázquez. Si a nivel le pega, Velázquez. Es Yuchi. Madura, ¿eh? Madura el local para el cuatro. ¿Ve que el local se comió en el rostro? Sí, durísimo. Durísimo. ¡Vamos a ver la opción en la cual va a quedar. ¿Ve que el local se comió en la cual va a quedar dolorido, Siuchi? Con esta media vuelta de Velázquez. Que obviamente intentaba un remate al arco. Se comió todo el impacto completo de la violencia de ese remate. De 1 al 2-3 que a pesar de no poder sacar la diferencia, ataca tratando de demostrar por qué es protagonista en este torneo. Candidato. Está bien ubicado en la tabla. Y tiene ganas de pelear para subir a primera. Por eso Defensa está necesitado de defender con tanta intensidad. Y por eso el juego se fue pasando de rostra en el primer tiempo. Defensa es otro muy buen equipo ordenado. Que sabe lo que juega. Martínez. Con 10 momentáneamente está Defensa y Justicia. Afuera Siuchi. Algo mareado. Elvio. 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 Pisadita control. Rechazo para Defensa. Pelota para Barrio Nuevo. Este que toca por la derecha para Zomadía. Barrio Nuevo. Velázquez. Así lo pisa el cará. Viene Velázquez. Profundo. Tocó. Infracción. Tiro libre. ¿No? Mano. Mano. Mano cuando cayó, cobro. Mirá vos. Una para el aerosol esta. Vamos a ver el pase entre líneas que intentaron ponerle a Diego Leclerc. Arran del piso. No, no se deja caer. Después cobra la mano y debió haberla amonitado por querer engañar al árbitro. Por simular la acción. Tenía esta bien por González. Parece con personalidad el árbitro. Decidido. Roseli. Tiro libre que será para Defensa y Justicia. Mañana en la esquina de los Higgins y Pellegrini aquí en Mar del Plata se va a inaugurar una nueva filial, una nueva peña, mejor dicho, de Aldo Sidi de Mar del Plata. Bien. Alcaraz. Alcaraz. Viene Walter Alcaraz con Sabadilla en la marca. Se le va el negro Alcaraz. Lateral que será para Defensa y Justicia. Y sí. Me quedó Alcaraz. Vamos jugando al minuto 15. En Pace Max produce torneos y competencias. Es el fútbol argentino. Es el torneo nacional. Gallardo. Gallardo. Pisa, arranca y cambia Gallardo. Para Martínez. La aguanta Diego. Viene el Patero. Viene el Jotamendi. Martínez. Diego. Para acá, para allá. Para acá, para allá. Larga y a correr. Viene el Turito. Viene Martínez. Viene el Jotamendi. Tornador. Se parece al Turujero. Cuando engancha para acá y para allá. Y con él jugó. Vistiendo la camiseta de los Ibi. Martínez. Si bien en esa temporada se recuperaba de una lesión. Con este arranque de Diego Martínez por afuera. Los Ibi vuelve a arrimar la peligra de Defensa. O siguió hasta el final de Greco. Y va a terminar teniendo al torneo de Rego. Diego Martínez y el centro. El rechazo. Porque es Rego. La mete Gallardo. Velasque. Larga. Viene Velasque. Eeeh. Tornor. Tornor. Tornor de esquina. Sí. Es para Aldo Sibi. De Mar del Plata. Se arrima el gol. Otra vez acá. Pasaje a la ilusión de la punta Aldo Sibi. Tiene la punta en soledad. Carly por el área. Pena por el área. Todos a cabecear. Le pega Elvio. Hernando le queda Elvio. Tornor. Tornor. Es el momento. Eso parece. Buena quiere su gol. Pasó listo y por el área está Martínez. Elvio le va a pegar. Llega al centro. Barrio nuevo. Muy atrás. Defensa. Patero para Aldo Sibi. De Mar del Plata. ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién lo va a hacer? Ahí va Alcaraz. Acá viene Alcaraz. Dieciséis va a marcar el crinómetro. El cabezallo para Munay. Salazar. Falta de Carly. Tiro libre. Vita de cancha. Para que respire Varela. Intentó con un par de acciones a Aldo Sibi. Recuperar el protagonismo del primer tiempo. A medida que corran los minutos. El aplomo en defensa y justicia irá creciendo. Los nervios en Aldo Sibi también se irán acrecentando. Centro de Río. Pelotas para Salazar. Cabezazo de Carly. Control de Barrio Nuevo. Yo pregunto por los releos. Que todavía no vienen. Todos calientan a Aldo Sibi. Sí, se mueven todos a un costado delante. Pero todavía Río Taro no ha llamado a ninguno de ellos. ¿Quién puede entrar para dar vuelta a la historia? Y tiene, pensando en ofensiva, está Aldo Visconti. También está el juvenil Rodríguez. Que ya ha ingresado en algunas otras oportunidades. Visconti es candidato, me parece. Visconti fue clave para ganar sobre la hora. El partido de Caldo Sibi ganó a defensa en el torneo pasado, en el mes de abril. Y cuando estaba bien, Trecini fue clave en aquel tigre del ascenso, ¿no? Claro, el de Caruso Lombardo. Sí. Chaqueño. Sí, señor. El ex hombre de Douglas, Javier Perroni. Veamos la falta de Salazar. Por eso el tiro libre para Aldo Sibi. La gente se cansó de mirar y empieza a gritar. Centro de pena. Lo agarraban a Carly. Falta de Carly. A cobrado el árbitro Mariano González. Bolidero, Montenegro, Xebro, Cañuel, Romero, Verónia, Arándalos, Releves, en defensa. Lo tenía agarrado Carly a Monáe. Segundo palo para Verón. Torno llegaba como una topadora el 8. Queriendo recuperar la memoria, el tiburón empieza a soltar por los costados a sus atacantes. En este caso el que queda abierto es Leclerc. Y trata de proyectar a Martínez, a Velázquez, a Verón para volver a estar cerca del gol. Bello que le pega, por arriba. Pico y sale la contra para Zabadía. Corriendo Zabadía. Recupera y arranca otra vez Aldo Sibi. Con Leclerc que pondrá el cuerpo ante la marca de Barrio Nuevo. Abajo va Zárate. Así la regala para Velázquez. El rechazo que toma altura el lateral que se da Aldo Sibi de Mar del Plata. 19 pasados. Dos minutos de la parte final. De Blanco Aldo Sibi de Azul defensa. La octava fecha del torneo nacional. Efectivo Sibi, si ya lo tenés. Elvio Martínez. Toxigiu perdió. La recupera Roseli. Roseli toca para Elvio. Por el medio para el caras. El sobrepique le pega buscando a Leclerc. Jerez Roseli. Pasa Verón. Arrabora de Roseli. Y Plisente en esta el 4. Barrio Nuevo. Esto será pivo libre para Defensa y Justicia. Casi 20. Que... Que... La pinta, la pinta, la pinta. Ya tenemos. Defectivo. ¡Ala que alentura del Indio Gallardo! ¡Ala! Porque Barrio Nuevo algo le dijo desde el piso. Sí, pero Gallardo una vez más fue abajo Y no corregaba nada en el roce del número 5 Es una falta, no es tampoco nada exagerado Pero ya en el primer tiempo le había entrado muy fuerte a Salazarga, Gallardo Se enojó por algo que le dijo a Renuevo, como nos decía Javier Corre, ya va bien, no se acordara a Braña El limpio Gallardo, con la manera de jugar Sí, mete más y juega menos, me parece, que Braña Pero tienen una característica prácticamente equitativa en todos los números 5 recuperadores Con la manera de correr, desvirarse a los pies A ver quién viene ¿Quién viene? Mandaron a llamar a alguien en el banco Ya me cuenta, con ahí que toca, que linda que la hizo Sabadilla, tocó para Salazar Fena salió, con mucha prestancia toca para Elvio Elvio Martínez, el 10 de Aldo Sibila Levanta por la banda derecha para Verón Lo espera Leclerc, esto será corner Tiro de esquina Todos a cabecear al área de defensa Parece que en cambio cantaba en defensa Javier Después el tiro de esquina es Abadía Yo creo que Romero por Abadía, sí Será momento de gol 21 minutos, centro Hernando Lujos Le queda Leclerc, otro centro Nadie por el segundo palo, no pudo Velázquez Este es corner, tiro de esquina Este es el centro de Roseli Que cabecea en contra de su valla Orrego, por eso otro corner Le va a pegar Elvio Va Martínez Va Martínez Travesario Quiero Diego, le queda a Elvio Va Martínez Para Martínez Centro de Elvio Arriba Carly Hernando Después se queda con la pelota Carly abajo Está amonestado Hernando se queja 22 minutos Se salvó el alcohol Creemos que se va a quedar un ratito Hernando en el piso Mientras permiten la entrada de los médicos El corner de Elvio Martínez El anticipo con un buen toque Gesto técnico para aplaudir De Diego Martínez Y el travesaño evita La concreción de una nueva situación Generada por Aldo Sidi Estuvo cerca una vez más el tiburón Pero estar cerca no significa ganar Y la muestra está en la placa Que vemos en el ángulo superior izquierdo de la pantalla Estamos 0 a 0 Y después Hernando Que cae mal Y queda dolorido La variante en la voz de Javier Santos Yo también pensé que era por Sabadía Pero se va a dar de nuevo Yo se lo veía muy cansado a Sabadía Como que le faltaba resto en algunos piques Y no había hecho un buen partido Bueno, Emiliano Romero La cancha 22 años de Wilde Y sin jugadores en Independiente Este juega bien también, eh Hay Mario Pepe que estaba con el cartel Dando una mano, colaborando Mostrado, Barrio Nuevo se va Con un paso lento, Cancino No le gusta me parece No le gusta el cambio Y así sale saludando a Gallardo Y ahí arreglaron las cuentas salientes Un poco en el gusto Otro poco hace tiempo Y no sabe dónde nos están viendo Más allá del partido de Acorto y Semaxi Y la señal Y algunos inconvenientes En el Distrito Federal de México Ahí está Hernán Goldenberg con la señal Le agarró la satelital Está viendo el partido de Aldo Sibis Señores Muy bien Sí señor Se enorgullece Un hinchado de hoy Se lombra allí Esperando que se recupere su valor Bueno, a la cancha Miriano Romero con el 16 Se retiró el 10 Barrio Nuevo Salazar Elvio Martínez Elvio Martínez Verón Levanta Verón Corre Lecler Espera Martínez Pelota fuera lateral Que será para Defensa y Justicia 24 minutos Con esta variante Emiliano Romero pasa a jugar En el sector que estaba Sabadía Por la derecha Y Sabadía pasa un poco más adelante No tan fijo Tal vez arrancando desde el centro Como jugaba Barrio Nuevo Cayó Martínez Vamos entrando en la parte final De este juego Martínez al piso Y gana amarilla Tiro libre Que será para Defensa y Justicia Tercera amonestado En el 2-5 En este caso El número 10 Es Elvio Martínez Veamos por qué amonestan al 10 De Alosini Que pierde la pelota Es Monay primero Le comete una falta No la cobra el árbitro Y después se tira atrás Elvio Martínez está bien amonestado Pero antes Había falta de Monay Acá tiene la pelota Sabadía Salida para el 2-5 De Mar del Plata 25 minutos En Teixemax Estamos La octava En el torneo nacional No puede Aldo Sigue No puede Defensa Queda como único Libre del Tiburón Pero todavía Tiene que jugar Chacarita Y Atlético De Rafaela Alcaraz Leclerc Leclerc Mano No El árbitro De Rafaela Esto es Tiro libre Al piso Y va Greco Lateral Alcaraz Parecía falta Lateral para el 2-5 De Mar del Plata Alcaraz La tira para Leclerc Leclerc Centro rebota Y Torner Todos a impactar De cabeza De vuelta No fue Torner Esto Ah Para mi fue Si lo marca El juego de línea Claro Y se duerme Después Se la tocan Para él Martín Eeeeh Hernando Hicieron una siesta Del fondo Si al final Parecía que Perjudicaba Al 2-5 Se durmieron Los jugadores De defensa Y ellos mismos Casi sufren Y ahora se lo marcan Escuchame Si marcaste El saque de arco Claro Movieron rápido En el 2-6 Se avivaron Elvio Martínez Al Hernando Hernando Está picando Romero Todavía no la tocó Romero Marcó Rosselli Para que juega raro No Martín El árbitro A 20 metros en diagonal Daba una cosa Y en línea 70 metros Del otro lado de la cancha Le marcó el tiro de esquina O ve muy mal González O ve muy bien El asistente El pedazo Que metió Salazar Recién Si lo veía Alguno La roja Directa Siuchis Y después Para abajo Martínez Casi 27 minutos Y Tito que cuenta Que dice Tito da indicaciones A Pena Le indica Para que No se descuide En el fondo Que está armadita La defensa Por ahora No manda a llamar Ningún relevo Siuchis Y el lateral Se hace por el número 4 Corre Sabadía Pena Sabadía La regala Sabadía Pena Uno por el camino Pena Velázquez Lateral En el piso Velázquez Apura y taraz La tira para Martínez Que siempre ha estado cerca Diego Martínez Alta Pero cobró el árbitro Ahora el lateral No regala nada A la defensa y justicia Y Aldo Cibbi Está fastidioso Es un equipo Que no le gusta El rollo Me parece Monáe Lateral Veamos Que fuerte fue Siuchis Que despejó la pelota Pero dejó la pierna Martínez Alta Ahora un ataque Tiro libre Casi 28 minutos En las tribunas La cosa está calentita En la cancha también El juego no tiene goles Los dos van por la punta Cerramos el jueves Que ha tenido mucho fútbol Pelota arriba Para el taco de Vega Monáe Siuchis Otro lateral Alcaraz que lo va a tomar Se va a hacer por intermedio Del número 3 Alcaraz Diego Velázquez Que da tiempo aún Vamos llegando al minuto 29 Elio Martínez La regaló Para Sabadilla Está corriendo Romero Está corriendo También el número 11 Vega Viene David Levanta para Sabadilla Espera Salazar Corre Pena Pondrá el cuerpo Pena Tomatito Tomate Pena Roseli Gallardo Pena 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 Crespa Avanza Bien el tiburón Necesita que levante la marea Para El Decibe Cuarta larga para Leclerc Corre Leclerc no llega Leclerc esto será saque de arco para Defensa con respeta al Decibe también a Defensa y Justicia en algún aspecto, por ejemplo, casi nunca desarma la línea de cuatro no va nunca mucho más allá de la mitad de la cancha Rosselli por la derecha y Alcalá por la izquierda porque temen a una contra que encima los puede dejar con las manos masivas a pesar de que al Decibe ha sido el que más buscó con insistencia el triunfo en este partido y de hecho lo sigue haciendo Rebotaro mandó a llamar Aldo Visconti y se va a venir el chaqueño para la cancha Monay, toca Monay, la gente dice para ser campeón hoy hay que ganar la señal para Rebotaro que lleva desde las tribunas Pallardo aquí al centro Martínez la baja Velázquez, el zurdo le quedó mal el saque desde la banda Fernando le va a pegar es ilícita la ilusión del hincha de Adelosillo pero es muy temprano para hablar de campeonato y muy rápido para tremendas exigencias si bien ganar de local siempre es importante y Adelosillo viene de perder con Rafael hace 15 días usted que hablaba de la línea de 3 Prigini, mire, mire quien se va si señor, se retira con el número 13 Walter Alcaraz ingresa un delantero con el 18 Aldo Visconti, el chaqueño el ex hombre de Tigre y Patria de Formosa otro que no le guste nada de cambio el negro la ley de la televisión, ¿no? se cumplió, dijimos respeta la línea de 4 a los 6 metió a Visconti y armó línea de 3 Rebotaro pero claro, en los últimos 15 minutos de juego va a tirar todo lo que tiene para ganar 30 pasaditos pelota parada un grandote más al área un defensor menos cada vez más atrás se va a ir metiendo de defensa y justicia está Visconti Velázquez Carly Shovey Carly la regala Carly Pena de cabeza al pelado Romero Velázquez la largó rápido para Lecler Succi Carly alto de Carly tiro libre pelota parada mitad de cancha será para defensa y justicia Romero Romero que la deja juega para llevarse el punto a Barri y la defensa no sabés cómo está Martín en el banco de Aldo Gigi con el árbitro Salazar se quedó de arco será para el equipo de Mar del Plata y lleva a 15 con el empaque parcial de defensa Roseli lo que sí para ser campeón hay que ganar en casa eso marca los números de San Martín de Tucumán para el campeonato pasado también los regoló el cruz de Mendoza en menor medida pero también se hizo fuerte como local en aquel torneo pero Alessio tiene un mérito ha ganado mucho de visitante en este torneo viene de una victoria importantísima en Rosario y eso también compensa a veces los puntos que no puede obtener en casa espera Visconti espera Visconti espera Visconti el chaqueño toca atrás Elvio Martínez Elvio 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 de Trupo Elvio rebote Hernando y se salvó defensa y se salvó defensa que dio choque de Martínez con Sabadía el partido ha sido durísimo los dos y jugaron todo Palo a palo 33 Fina aquí la falta de Sabadía Elvio Martínez el plazo que llega arriba para Lecler Lecler centro de Lecler hacia arriba la saca Carly Fina Fina el equipo de fútbol de primera enfrente el equipo del programa imperdible quieren ver jugar al ruso Revenson y quieren ver jugar a Walter Nelson a Gallito a Martínez a Firal hay equipos que no ganan muy seguido veremos como le fue yo jugué corrí por todos Carly Gallardo usted corrió por todo lo que habrá sido el rendimiento de los demás Zárate Velázquez Ligüe Libre hablaban ustedes del buen funcionamiento que tiene el dos y de visitante solo resignó dos puntos en cuatro partidos le ganó a Caceros le ganó a Almagro y le ganó a Tiro Federal solo empató con Platense de visitante por eso no gana de local pero está puntero muchacho gana de visitante a veces todo no se puede y hoy está haciendo lo humanamente posible desde los futbolísticos desde la actitud para ganar el partido enfrente tiene un gran rival que ha contado con una gran noche de su arquero hasta lo que va este Zichi Buena Visconti Lecler Arriba Arriba Rosselli van a quedar diez minutos más lo adicionado al reglamentario Verón y Rosselli marcando infracción Pitalar otro tiro libre para Defensa y Justicia se viene Elvati señores Elvati es Aranda los hombres independientes arribados de Mendoza con Fuerro Santos la primera que tocó la primera sí la primera sí señor el vati el vati aranda le dicen sí señor 35 minutos está Facundo Fernández por el largo está Sabadía está Ruego y no es poco centro que viene de Vega no pudo Greco revuelta Vega la pelota para Romero arriba Elvio Martínez elvio Martínez Gallardo que buena bola por la banda derecha para Lecler está esperando Visconti el chaqueño está esperando el dotamento y también Martínez se suma Verón la maneja Leclerc ¿hasta dónde? y la amonesta Leclerc sí señor el cuarto amonestado en el dos y en este caso Diego Leclerc punta por punta 9 por 9 en realidad la camiseta marcará que di 18 por 9 en la cancha sea 9 por 9 sí señor nos estaba viendo una imagen de la falta de Leclerc que además fue amonestado imagina la amonestación por protestar pero ni falta fue ha tenido un flop para el traste Mariano de González esta noche le ha errado mucho ahora cancha Adrián Aranda señores con el 18 se retira el nuevo Omar Salazar Aranda el de los goles importantes en la muy buena campaña del dependiente de Rubadía Mendoza en la Argentina continúa sí señor 36 pasados está Aranda y se prepara Luis Rodríguez en el dosilio vamos a ver cómo anda Monay Zárate levantan la pelota para Visconti el Chatello que toca para Elvio Elvio para Perón Aranda ya está pidiendo la pelota sí en el sitio va a la cancha Aranda para hacer que es un gran sacrificio jugó prácticamente un soldado como delantero del equipo de este centro se viene el Tucumano Rodríguez para la cancha número 16 sabadía que quería ¿y quién se va a ir? se va a retirar con el 7 Diego Leclerc Leclerc la última que hizo y no tiró al centro me parece que rebotaron los intensivos Zárate todavía todavía falta de Velázquez lo libre y variante que viene de esperada y amarilla ha conectado Velázquez el quinto en el Ossini y ahora sí la modificación con el 16 lo dicho Luis Rodríguez para la cancha el Tucumano se retira Diego Leclerc con esta Velázquez por una falta menor Mariano González me parejito en el segundo tiempo el árbitro algo lo tenemos que llevar de acá Trigini 38 yo tengo fe algo va a pasar sobre la obra acuérdese para pegarle para pegarle el 8 Zárate allá arriba el Bati anda por allí Campodónico Vega y Campodónico le va a pegar Pablo la recta final de este juego 0 para el Locibi 0 para Defensa Locibi lo va a seguir buscando por esta altura los dos miran con cariño en empate Rodríguez 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 Martínez Rodríguez corner tiro de gira el malón se viene los tiburones por el primero que nada Carly está Visconti espera Elvio le va a pegar centro de Elvio Visconti que iba arriba pelota para Gallardo centro de Gallardo Elvio por la derecha de abajo y saca centro viene Elvio viene Elvio Hernando tiro el rebote Rodríguez arriba la vuelve a meter la quiere sacar Zárate la contra ahora para Vega Vega se acerca el Locibi vamos a ver si le alcanza el tiempo muy importante Hernando para construir este resultado para Defensa y Justicia se ha mostrado seguro toda la noche el arquero vestido de naranja bastante llamativo fluvo si señor se va a ir Sabadía en defensa para la cancha de 15 Pablo Verón se retiró el 7 Mariano Sabadía cambio de refresco y de tiempo sigue parado con el mismo esquema que arrancó el juego Defensa 4-4-1-1 ha quedado prácticamente de punta solo y a rato es Romero y a rato es el Bati Aranda y Tito que onda pituriona y Tito parece que va perdiendo las esperanzas porque está muy tranquilo brazos cruzados por ahora me parece que ya le empieza a gustar el puntito Rosuli se vinieron las variantes el juego sin goles más cerca está el de Sidi recupera Zárate y toca balón para Romero asegura Romero viene Liriano en la cancha de Verón en la cancha Aranda Zárate se durmió se la quitaron Elvio tocó Carli salió Visconti giró viene Visconti Bumba y para arriba corre Rodríguez 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 perdido con Ciucci Ciucci Pablo Verón 41 minutos empezamos a mirar a menudo el cronómetro hace ir de cerca al reloj Visconti Lateral siga siga dice Mariano González se recupera Monay Lateral que va a tomar Velázquez Lateral que viene a buscar Martínez Elvio tira a centro o no viene Elvio tira a centro Hernando llega antes pelota del arquero un desvío en el camino y estuvo una vez más atento Hernando defensa se está llevando hasta aquí de Mar del Plata un punto buenísimo interesante buscado por supuesto porque en la lista de merecimientos a los subis hizo más por el triunfo que el equipo visitante hay un gol en este juego anterior la vemos da todas las emociones que Monay la peina con la cabeza le va a pegar pena los batitos pueden atentos a lo que adiciona el árbitro tal menos serán tres Perón la figura para Alejandro Uriona que lío ¿no? yo la tengo si quiere diga para mí la figura del partido fue el Toto Hernando el arquero de Defensa y Justicia ¿Uriona? si también coincido con las buenas atajadas está hecho Hernando cuando se va a abrir otro cambio se vino otra variante a mí me gustó Uriona me gustó Hernando vamos a ver si hubo mano de Monay ¿nos sacamos la duda? no con la cabeza despejó hacia su propio barco el número 5 y un escaloncito más abajo en la vuel Rosselli fue un frío una escalera bueno está bien Burón el taco de Monay Rosselli que marca con el cuerpo la saca pena la baja Martínez y para Trigini Hernando en la venta para Velasquez viene Velasquez trepa Velasquez centro que puede llevar del 11 el zurdo Velasquez la corrala se la ha quitado sin infracción para mí se tiraba Velasquez ampuloso estaba Velasquez todo la falta Campodónico 43-30 Campodónico que le pega hacia arriba ¿quién la baja? Visconti Visconti la bajó Martínez tocó Visconti le puede pegar pegale Chacolio Visconti corner tiro de esquina no le caía nunca Visconti vamos a ver si hubo falta Velasquez que reclamó anteriormente y lo marcaba Giucci y Sárate no pasó bien se tiran todo Velasquez ¿quién se vino? Arviti si Arviti el 15 centro que llega le pegó Martínez la sacó Hernando está Arviti en la cancha si señor número 15 Walter Arviti se retiró con el 4 Rosselli en el final del partido 44 minutos Gallardo y el centro con las manos a la área se esfuma el tiempo se va al partido ruchazo de Sárate Verón Verón pensó escapó tocó linda bola para Romero se anima Romero también de frente Romero el Batis está en el área el Batis está en el área viene el Batis viene el Batis viene Aranda se acabó el terreno Batis ya levantó el árbitro González solo 3 minutos levantó Aranda Aranda toca Aranda Sárate Aranda Sárate Martínez 3 minutos lo que tiene lo que tiene defensa para cambiar el rumbo pelota para Martínez la trae Elio toca para Diego antes por el camino viene Rodríguez tocó Rodríguez tocando bocina Verón la pelota por la banda a ver si llega al centro a ver si llega al centro viene Aranda la discón y ahora es para defensa y ahora es para defensa palo a palo el juego en el mundialista buena Rodríguez Rodríguez que bien que bien que bien Elio lo olvidaron o no a Elio pero el árbitro no parece a falta de Aranda no si Sárate Diego Martínez como está la gente Elio Elio espera Visconti espera Rodríguez viene al centro Visconti Visconti por lo lo reclaman desde el banco y lo juega dice no es mi fútbol no la tocó cabezo mal Campolónico Cureir apareció el centro de Arbiti saltó Visconti y ahora sacerdad que no pega nadie aclaró las antenas 46.30 casi queda minuto y medio por la victoria agónica va defensa centro primer palo la va a meter Verón la metió Verón el rechazo cortito y le queda Velázquez todo Aldocibi perlaria otro centro de Verón para rechazar la pelota Vega espera hacia arriba Vega la ciudad para Aldocibi de Mar del Plata 46.50 corre el cronómetro se va el partido se va el juego aquí hizo de todo para ganarlo Aldocibi excepto el gol por ello va pero se va a quedar con las ganas me parece lo libre para defensa y justicia se va a consumir al tiempo defensa con la seguridad de su arquero con apariciones vitales para mantener el cero en su arco arrancó desordenado el equipo de Kusenka después se ordenó con el paso del tiempo y se está llevando un empate para el visitante muy valioso 40 segundos finales 15 puntos para defensa en el campeonato con este empaque 4 ganados 3 empatados una sola derrota Campo Dónico la pelota la pelota la pelota era para Elio la baja Aranda el bate Aranda se consume el tiempo se va al partido puede ser la última bola en plena Visconti en plena Martínez atacan los Ibi llega al centro rechaza Greco el arbitromila del reojo el cronómetro si no la meten se termina si no la meten se acaba viene la pelota por abajo la va a rechazar Vega esto se va esto se termina señoras señores final del juego en el Minela 0 para el Docibi 0 para Defensa y Justicia con un partido bien caliente muy bien el arquero de Defensa clave para este punto que se lleva y que se festeja como un triunfo en todo Florencio Varela a los índices de todo para ganar le faltó el gol escuchamos al técnico equipo lo escuchamos a Tito rebotar bueno Tito un punto no alcanzó para ganar no hicimos todo lo que tenemos que hacer para poder ganar los trenos supongo un equipo que vino al segundo tiempo a meterse atrás a buscar el empate y bueno se lleva el empate seguimos sumando que el objetivo nuestro es sumar todos los partidos esto se dio más o menos como lo habían planificado ustedes al partido si si sabríamos que un equipo duro un equipo que no da ventaja un equipo que se mete atrás que trabaja bien y juega de contragolpe así que bueno habrá que pensar ya en el próximo partido muchas gracias salud la palabra de Tito Rebotaro el entrenador de Aldo Sibir una buena síntesis hizo dentro de la calentura del partido del técnico de Aldo Sibir abrazo muchachos saludos para Tricín y la producción también estuvo Nacho Díez la dirección del Tano de Nuz y hasta la próxima buenas noches para todos 0 a 0 pero el partido fue entretenido chau 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 chau